La jornada de huelga empieza mañana, no la hemos convocado sábado y domingo, simplemente de lunes a viernes, pero el próximo lunes se retoma la huelga y será indefinida en cuanto y tanto no haya un acercamiento práctico y conciso con la Consejería de Sanidad, en este caso ya mediado directamente por el presidente del gobierno.